En la información local hay preocupación en La Gabriela, en Bello. La razón, pues a 25 casas se les desprendió parte de su entrada. La misma comunidad había cavado un canal para construir una red de alcantarillado artesanal que ahora tendría en riesgo a estas y a otras viviendas. Hay preocupación en La Gabriela, sector La Orquídea, por lo que pueda pasar si continúan las fuertes lluvias. Las calles se están dañando mucho, el agua está ríe de toda la tierra, se están haciendo muchos canales. En la calle, los postes se están viendo como torcidos porque el agua va acobando mucho a las orillas de la calle y fue horrible el aguacero. Temen que algunas viviendas puedan colapsar. Esperemos que la alcantarilla se ponga de acuerdo para que arreglen esa calle, para que no nos siga afectando porque cualquier día quedamos enterrados debajo de las escombros y no es justo. Gestión del riesgo de Bello asegura que el daño fue causado por este canal que cavó la comunidad. Los tocó la brecha abierta y lógicamente el agua se encauzó por la brecha, la aumentó, hizo una cárcava muy grande, afectando los antejardines y muros de algunas de las viviendas, aproximadamente 25 viviendas que están expuestas. Aseguran que se tiene un proyecto para mejorar los servicios públicos del sector, para que no recurran a peligrosas obras artesanales. Ya existe un convenio con EPM, municipio de Bello, en los cuales se va a hacer una dotación, tanto de líneas de acueducto como de alcantarillado. Y este sector donde estamos, precisamente donde sucedió el evento, va a ser uno de los puntos beneficiados. Hoy se adelantan estudios en la zona para determinar el riesgo y si alguna de las viviendas deberá ser evacuada.